Con ese aire tan italiano, me has vuelto un loco enamorado Todo me gusta de ti, de ti Simplemente, simplemente Hoy te lo voy a decir Todo me gusta de ti, no, no, no Caro, 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 amor mío Caro amor mío, te amo Caro, 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 amor mío Caro amor mío, te amo Valeo la pena ver con ti